Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 5. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece flujo y a todo impuro por contacto de cadáver. Lo has de echar, sean hombre o mujer, fuera del campamento los echarás, para que no contaminen sus campamentos, donde yo habito en medio de ellos. Así lo hicieron los israelitas, los echaron fuera del campamento. Los israelitas lo hicieron tal como había dicho Yahvé a Moisés. Yahvé habló a Moisés y le dijo, habla a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor, más un quinto, se lo devolverá a aquel de quien es deudor. Y si el hombre no tiene pariente a quien se pueda restituir, la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahvé, será para el sacerdote, aparte del carnero expiatorio, con que el sacerdote expiará por él. Y toda ofrenda reservada de que los hijos de Israel consagran y presentan al sacerdote será para éste. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés y le dijo, habla a los israelitas y diles, cualquier hombre cuyas mujeres se haya desviado y le haya engañado, ha dormido un hombre con ella con relación carnal. A ocultas del marido, ella se ha manchado en secreto, no hay ningún testigo, no ha sido sorprendida. Si el marido es atacado de celos y recela de su mujer, que efectivamente se ha manchado, o bien le atacan los celos y se siente celoso de su mujer, aunque ella no se haya manchado. Ese hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará por ella la ofrenda correspondiente, una décima de medida de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni le pondrá incienso, pues es oblación de celos, oblación conmemorativa para recordar una falta. El sacerdote presentará a la mujer y la pondrá delante de Yahvé, echará luego agua viva en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada, lo esparcirá sobre el agua. Pondrá el sacerdote a la mujer delante de Yahvé. Le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la oblación conmemorativa, o sea, la oblación de los celos. El sacerdote tendrá en sus manos las aguas de maldición y funestas. Entonces, el sacerdote conjurará a la mujer y le dirá, si no ha dormido un hombre contigo, si no te has desviado ni manchado desde que estás bajo la potestad de tu marido, se inmune a estas aguas amargas y funestas. Pero si, estando bajo la potestad de tu marido, te has desviado y te has manchado, durmiendo con un hombre distinto de tu marido. El sacerdote, entonces, proferirá sobre la mujer este juramento, y dirá el sacerdote a la mujer, que Yahvé te ponga como maldición y execración en medio de tu pueblo, que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre. Que entren estas aguas de maldición en tus entrañas, para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas, y la mujer responderá, amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones, y las borrará con las aguas amargas. Hará beber a la mujer las aguas de maldición y funestas, y las aguas funestas entrarán en ella para hacerle amargas. El sacerdote tomará entonces de la mano de la mujer la oblación de los celos, me será la oblación delante de Yahvé, y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar, y le hará beber a la mujer las aguas. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está manchada, y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas funestas, le serán amargas, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas, y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa, y tendrá hijos. Este es el rito de los celos, para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado, o para cuando un hombre, atacado de celos, resele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahvé, y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa, y la mujer cargará con la suya. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar el Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia que nos tienes prometida por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En este día, pedimos al Señor que siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos ayude a entender la Palabra de Dios, para que nos motive también a colocarla en práctica en medio de nuestros hermanos, y así también poder tener una experiencia todos los días, desde la Palabra de Dios, en el encuentro también con nuestros hermanos. Este capítulo 5, del libro de los números, nos va a presentar lo que es la expulsión de los impuros, de los leprosos. Esto ya se venía manifestando desde el libro del Levítico, capítulo 11, hasta el capítulo 16, donde nos habla acerca de la ley de la pureza. Y se vuelve a repetir nuevamente aquí, en el capítulo 5 del libro de los números, cómo los impuros tienen que estar fuera del campamento para no contaminar a los demás. Recordemos que esas eran las normas que se tenían en el pueblo de Israel, para que así pudieran mantenerse en pureza ante la presencia de Dios. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, no es que Dios sea malo, no, sino que es también un planteamiento para que la persona pudiera mantenerse en una limpieza ante la presencia del Señor. También aparece lo que es el confianza, confesar los pecados. Aquí hay un punto, puede ser también una problemática, puede ser un punto de diatriba, en medio de nuestros hermanos separados. Cuando resulta que ellos no aceptan que el sacerdote pueda perdonar los pecados, y que la persona no se debe confesar con un mortal, con un ser humano, pecador, sino que se ha de hacer ante puro la presencia de Dios. Pero resulta que en el capítulo 5 de este versículo 5, que hemos escuchado, nos va a decir lo siguiente, Yahvé habló a Moisés y le dijo, habla a los israelitas. Dios le habló a Moisés, para que Moisés pudiera transmitirle este mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué le va a transmitir? ¿Qué le va a decir Moisés? Lo siguiente. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. ¿A qué nos invita a nosotros? Que tenemos que mantenernos puros ante la presencia de Dios. Que no tenemos que cometer pecado. Nos hace una invitación de que también, si yo cometo un pecado, yo soy reo de ese pecado que he cometido. ¿Por qué? Porque, como dice este versículo 6 del capítulo 5, si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé. ¿Qué dice? Que todo pecado es una ofensa a Dios. Todo pecado que cometemos es una ofensa a Dios. ¿Cómo nos lo repite? Aquí, ofendiendo a Yahvé. ¿A quién ofendemos cuando cometemos pecado? A Dios. Lo ofendemos. El tal será reo de delito. Es decir, eres reo de ese pecado que has cometido. De ese pecado que has hecho y que has ofendido a Yahvé. Imaginémonos que una persona habló mal de otra. Cometió un pecado. Resulta que a esa persona que le dedico, hablándole mal de otra, va y se lo cuenta a otro y empieza a hablar mal de la otra persona. Es decir, que ya la persona tiene varios pecados encima. Aquel que empezó a levantar esa falsa calumnia del otro. Y si se sigue todavía llevando, llevando, se va transportando de persona en persona, imagínense, ya no es un solo pecado, sino que son muchos pecados que ya la persona va a tener encima. Es decir, es reo de delito, es reo del pecado. Tengamos en cuenta estos punticos para que podamos vivir bien ante la presencia de Dios. Para que ya cambiemos esa antigua vida y empecemos a vivir una vida nueva en la presencia de Dios. Para no ser reo de delito, de pecado, por decir algo en contra de nuestros hermanos, que no es verdad. Y si se propaga, es un pecado que vamos a cargar encima. Y el versículo 7 nos dice lo siguiente. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor. ¿Cuál es la invitación de parte de Dios para con la persona que ha cometido el pecado? Confesará el pecado cometido. Confesará. ¿Ante quién lo ha de confesar? Ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque el versículo 10 de este capítulo 5 dice así. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se presenta al sacerdote es para el sacerdote. Y el 8. Y si el hombre no tiene pariente, ¿a quién pueda restituir la suma que en tal caso se ha de restituir a Yahweh? Será para el sacerdote. ¿Qué nos dice? Que el deudor, la persona que ha cometido el pecado, ha de confesar el pecado. ¿Lo ha de confesar ante quién? Ante el sacerdote. ofreciendo también lo correspondiente por el sacrificio en reparación de la deuda que ha contraído a causa del pecado, para que así se le pueda perdonar el pecado. Esto hay que empezarlo a tener en cuenta porque vamos a ver y hemos venido viendo ya en los libros anteriores de la Biblia que ya hemos leído como el Señor también da garantía de que la persona pueda confesar sus pecados, de la que la persona se pueda arrepentir de lo que ha hecho en contra de su hermano para que así pueda hallar el perdón de parte de Dios y pueda empezar a cambiar. Pueda ser una persona nueva. No caigamos en el error de muchos. Que cometen el pecado y no piden perdón. Que cometen el pecado y no se arrepienten. Que cometen el pecado y no quieren cambiar. Si tú has cometido pecado, hay que cambiar. Y cuando uno cambia, recibe gracias y bendiciones de parte de Dios. Hay que tener eso en cuenta. Y podrá usted preguntar si decirse en el caso que continúa en cuanto a la oblación de los celos. Hay que verlo desde el punto de vista en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que si no hay testigos, sea Dios mismo el que juzgue ante esa persona. Por eso se presenta que el sacerdote entrega dos aguas para ver si la persona ha ofendido a su esposo. Y podemos llevarlo también al caso de que si su esposo ha ofendido a su esposa estando viviendo juntos y han tenido relaciones por fuera que no con otra mujer o con otro hombre que no es ni su esposa ni su esposo. Esto lo presenta, se presenta en el libro del Levítico para obtener una decisión justa cuando no existan pruebas. Cuando no existan pruebas, está esta parte de la oblación de los celos. Y ahí queda al descubierto también la mala intención, sea del hombre o sea de la mujer, que juzgue a uno o a otro y que no tenga prueba. Si no pasa nada, queda mal quien ha acusado injustamente a la otra persona. Por eso hay que tomar en cuenta de que hay que ser justos, de que hay que tener una vida recta, de que hay que vivir la integridad de la familia, del matrimonio, la fidelidad también que se adquiere desde el momento en que decides entregar tu vida por ese hombre, por esa mujer que forma parte de tu familia. Ánimo, no tengas miedo. Pidamos al Señor y sigamos pidiendo esa gracia de poder entender, escudriñar y hacer vida en medio de nuestra vida con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Le saluda el Padre José Gregorio Medina con mucho cariño, con mucho aprecio. Gracias por estar en el caminar de la palabra de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Señor. Se le aprecia con todo el corazón.